¿Qué es la diplomacia hacia Venezuela? Y ahora tenemos un discurso baboso que busca como buscar una línea media de permisividad hacia la tiranía venezolana y pareciera que va a haber un cambio porque la propia MUT, el gobierno este virtual de Guaidó da los indicios de que habría esa modificación también cuando andan buscando una negociación de cualquier manera y en cualquier terreno para no sé qué objetivo. Se habla de una elección, de unas elecciones a fin de año o de querer participar en ellas, pero anda también el Leopoldito López dando vueltas por allí. Este en el mismo plan de tratar de desmontar el clima de presión contra la tiranía y más bien aflojar las cosas. Hay un hecho evidente que la la digamos el final del gobierno Trump. Bueno, este no será legítimo, pero es el que está a la cabeza, Codo y a la cabeza de ese tipo, a la cabeza del gobierno de Estados Unidos. Le han sobrevenido entonces situaciones como la peruana, donde al parecer hay un enorme fraude en marcha para que gane el tal castillo este. Hay entonces la ingobernabilidad de Colombia producto del caos que ha generado la la guerrilla y hay una hay una ofensiva general de los cuerpos armados de la guerrilla colombiana. También en Venezuela hay una especie de gobierno de nadie en Venezuela, además de las expectativas sobre Argentina y Chile, que no son nada buenas. Parece que sigue firme lo de lo de Brasil y un poco también, bueno, el cambio, el cambio a tiempo de lo que ocurre en Ecuador, que permitirían tener dos puntos de apoyo más o menos estable allí. Pero todo el resto del continente se está bochinchando celebradamente. Y entonces eso sí parece que es el reflejo inmediato de que los nuevos aires que están en la Casa Blanca significaría una permisividad hacia el fraude, hacia el caos, hacia el desgobierno y hacia el reino de los progres y de esta izquierda irredenta que planea acabar con todo lo que consigue a su paso. De igual manera habría que constatar, tú no notas una disminución en el frente interno de la acción de los grupos o están cada vez más activos, de los Antifa y de los Black Lives Matter, etc. No habría una disminución, algo así como estamos en el gobierno, no hagamos nada en contra de nuestro propio gobierno.